Señor consejero de Economía, llevamos muchos años esperando, como sabe, el Parque Tecnológico de Burgos. ¿Qué avances se está traduciendo la apuesta de la Junta Castilla y León por el Parque Tecnológico de Burgos? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, es verdad que hay un retraso acumulado en la gestión de este Parque Tecnológico en Burgos. Nosotros le hemos puesto en la gran prioridad la actuación de la Junta de Castilla y León porque Burgos es, como usted sabe, la provincia con mayor peso del Producto Interior Bruto en términos industriales de Castilla y León. Y está, según los años, entre las tres primeras del conjunto nacional con un 31,2% de valor añadido bruto industrial o el conjunto del total. Y esto llevó al desarrollo de las actuaciones para hacer este parque tecnológico. Entre los años 15 y 17 se completaron todos los planes urbanísticos y de actuación en colaboración con los ayuntamientos de Burgos y de Cardeña Jimeno. En el año 2018, desgraciadamente, la empresa adjudicataria de las obras, porque ya estaba en construcción este parque, pues entró en un concurso de acreedores y hubo que disolver ese contrato. En el año 19 se decidió que ese contrato lo pudiera gestionar TRAXA. La Asociación o la Confederación Nacional de Empresas Constructoras de España, pues, decidió presentar un recurso contra el hecho de que TRAXA llevara a cabo la construcción de este parque tecnológico en Burgos. Y el TARCIL, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, pues, decidió dar la razón a esa demanda, a ese recurso de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras. Y, por tanto, tampoco podimos concluir el trabajo con TRAXA y hubo que disolver ese contrato que se hizo a finales, en concreto en el mes de noviembre del año 19. Por tanto, ante su pregunta, ¿qué hemos hecho desde entonces? Fue urgente resolver ese contrato con TRAXA. Pareció oportuno que en esas circunstancias valoráramos la oportunidad de adaptar el proyecto, porque con el tiempo que haya pasado, y más en un parque tecnológico, podía ser necesario reformular y redactar el mismo. Y hemos procedido ya a la contratación de un nuevo proyecto de obra en el mes de febrero de este año 2020. Por tanto, tres meses después de la finalización del contrato con TRAXA, ya se licitó esa contratación del proyecto. Y entre las empresas que se presentaron a esa licitación, se adjudicó por parte de la mesa a la que reunía mejores condiciones. Y el contrato se firmó, como usted conoce, en el mes de agosto. A partir de entonces, la empresa adjudicataria está haciendo el proyecto, que tiene una cierta complejidad, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista organizativo, de coordinación con otras administraciones públicas y con también empresas suministradoras. Hablamos de administraciones públicas y hablamos también de empresas suministradoras en el campo eléctrico, en el campo del gas y también en el campo de las telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor consejero, esto es una foto del año 2007, donde se anunciaba por parte del presidente de la Junta de Castileón que el Parque Tecnológico de Burgos terminaba en el 2009. Mire, yo sinceramente decía a Cervantes que por las calles del Yavoy se va a la casa del nunca. Espero que mi admirado Cervantes se equivoque en este caso. Yo estamos convencidos del compromiso y es lo que pedimos desde Ciudadanos, compromiso y certeza para que de una vez por todas el Parque Tecnológico de Burgos sea una realidad. Tenemos que completar, porque es imprescindible para el desarrollo, como sabe, de la ciudad y de la provincia. Puede haber muchas, como han anunciado desde FAE, desde su secretaria general, Emiliana Moreo, Monlero, Miguel Ángel Benavente, que se puede estar dedicado, como bien sabemos, a las nuevas tecnologías, logística, tecnologías de la movilidad, bioquímica, economía circular. En fin, sabe que los burgaleses somos gente, desde luego, muy emprendedora y hay una gran capacidad y hemos demostrado siempre que es la capital, no de Castile y León industrial, sino del noroeste de España. Estamos, como saben, muy bien comunicados. Tenemos el puerto seco, tenemos el puerto seco también de Pancorvo, del puerto de Bilbao, Santander, etcétera, etcétera. Y, desde luego, nos faltan también otras muchas infraestructuras, como es el tren directo, tan esperado, como es la A11, la A12, etcétera, etcétera. Por cierto, la A12, como sabe, también incide en este parque, porque efectivamente tiene que modificarse parte de él para adecuarlo a la nueva, digamos, trayectoria. Pero, mire, hablábamos de crear puestos de trabajo. Se van a crear puestos de trabajo, por supuesto, en la creación del parque y, desde luego, posteriormente. Son 110 parcelas, 106 de uso tecnológico y 4 de servicios. Y, como bien sabemos, falta el 40% todavía de este parque tecnológico y, desde luego, muchas zonas por ejecutar. Recordar también que todo lo ejecutado anteriormente también, lógicamente, habrá que restaurar. Somos el corazón industrial del noroeste de España. Somos nexo con la unión con la industria del País Vasco y del Norte y del Sur de Europa. Desde luego, estamos abandonados. Nos sentimos, desde luego, que esto es la historia de un desencuentro. A veces parece la historia de un despropósito. Hablamos de más de 15 años esperando que, de una vez por todas, el parque tecnológico de Burgos se termine y se culmine. Y, desde luego, no podemos esperar más. Por eso pedimos compromiso y certezas a la Junta de Castileón. Le pedimos compromiso y certezas y que no haya ningún retraso. Burgos no puede ni debe soportar más incumplimientos. Desde luego, no podemos aguantar más retrasos. Pocos proyectos han sufrido tantos despropósitos, tantos problemas, tantas trabas, tantos retrasos, tantas calamidades e incumplimientos como el parque tecnológico de Burgos. Sinceramente, creo que padecemos las consecuencias, las padeceremos siempre después de estos 15 años de retraso. Aún así, la sociedad burgalesa, igual que Castileón, nos levantaremos y acogeremos, como siempre, la bandera de la industrialización por Lor y, en fin, por el nombre de Burgos y Castileón. Pero tenemos, y vuelvo a pedir, compromiso, certezas y, de una vez por todas, que esto no se retrase ni un día más. Muchas gracias. Gracias. Un momentito, porque saltaron. Tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda. Le quedan 30 segundos. Muchas gracias. Tiene razón, señoría, que los retrasos han acumulado. Y los dos últimos, como hemos dicho, en el año 2018, el concurso de acreedores de la empresa que estaba llevando a cabo la construcción, en el año 2019, la decisión del Tarcil, por el cual impide a Traxal continuar con este proyecto. Hoy tenemos ya una empresa adjudicataria del proyecto, que está trabajando en el mismo que usted conoce. Tenemos que entrar en coordinación tanto con el Ayuntamiento de Burgos como Cardeña-Gimeno, también con el Ministerio de Fomento, por el tema de acceso, también por las infraestructuras de aguas pluviales, con patrimonio, porque estamos hablando de que está afectado el Camino de Santiago. Pero, lógicamente, en el tema de los suministros, en el tema eléctrico hay que dar la solución en colaboración con Iberdrola, en el tema del gas en colaboración con Netia y en el tema de las telecomunicaciones en colaboración con Telefónica. El plazo de ejecución de este proyecto son cinco meses, luego dispondrá la Administración de un tiempo para examinar el proyecto y un mes adicional la empresa adjudicataria para su adaptación. Y, a partir de ahí, tendremos las condiciones para crear las bases del pliego de prescripciones técnicas para licitar ya la obra, algo que sacaremos a licitación, es nuestro objetivo ya el próximo ejercicio. Y, como usted sabe, estamos hablando de una licitación con un importe global de 22 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Nosotros lo que queremos es ajustarnos a los plazos que el procedimiento administrativo establece estos efectos y esperamos que esta vez sí seamos capaces de culminar la ejecución de ese parque tecnológico que tanto merecen y desean los burgaleses. Muchas gracias. Gracias. Gracias.